Pasó a la enfermedad sin graves consecuencias, por eso Darby's desea ayudar a quienes no tuvieron su misma suerte. La terapia con plasma hiperinmune de pacientes curados en otros contagiados con la COVID-19 ha demostrado su eficacia. Un recinto para estos fines se ha dispuesto en el Banco Provincial de Sangre de Sin Fuegos, donde los expertos explican a los convalescientes el propósito de su donación a través de la plasma férisis. Estimando medidas de seguridad no descuidan la extracción de otros hemoderivados indispensables para la asistencia médica en hospitales y cada mes entregan sangre segura de más de mil donantes, además de plasma para la producción de medicamentos. Este plasma se ha instalado por el Centro de Ingeniería Genética de Biotecnología para la producción de factor de transferencia. Este es un medicamento que es muy útil para elevar la defensa de las personas para esta enfermedad. Se mandan aproximadamente 200, 300 litros semanales. Tres veces por semana se envían de forma expedita. También muestras de pacientes recuperados que contribuirán a las investigaciones sobre la enfermedad. Nosotros tenemos tres antiguos que nos ayudan a tener enfermedades de otras personas a la boca. Eso no es más que dar de otras personas oportunidades que tuvieron. Una forma de retribuir su suerte de haber sobrevivido y el desvelo de quienes le permitieron hoy contarse entre los recuperados de la pandemia en Cuba. Desde Cienfuegos, Maribar, se asistema informativo de la Televisión Cubana.